El plan Cosecha Segura es uno de los proyectos bandera del alcalde de Pueblo Bello, Danilo Duque, el cual busca prevenir el delito para los campesinos y comerciantes, quienes años atrás eran víctimas de extorsión. El doctor Álvaro decía, ¿cuántos homicidios tenemos en Pueblo Bello? Cero, aquí no hay homicidios. Para eso sirve el plan Cosecha Segura. Ustedes son el único municipio, yo diría, señor alcalde, que el Cesar, que tienen un batallón para ustedes solos. Y por eso el batallón de ingenieros se compromete en un 100% para la seguridad de este bello municipio, con sus pelotones, sus capacidades. Tenemos pelotones de reacción inmediata, especiales en estos momentos, desarrollando operaciones ofensivas en el municipio, con el fin de llegar hasta el último rincón. Y como el alcalde solo no puede hacerlo, yo lo hago con las instituciones, nuestra policía y nuestro ejército nacional. Pero aquí falta todavía algo, un componente falta. La ciudadanía. En esta actividad que nos compromete, día a día más hacia la comunidad, tiene un acercamiento que sea cada vez más allegado, con un portafolio, con una microgerencia del delito, para venir focalizado frente a las necesidades que tiene nuestra población. Que hay que apoyar a nuestros policías y a nuestros soldados. Que a ustedes, a la tropa, la reclaman nuestros indígenas aruacos, en Nabucima, que en Yeurua. Que a nosotros nos piden presencia de la policía, mi coronel Álvarez, ahí en el corregimiento de Minas de Iracal, igual en el corregimiento de La Onda. Que a nuestros campesinos sienten confianza cuando llegan a las fincas de Cuesta Plata, de la libertad, un soldado o un policía. Y eso es lo que nosotros hemos querido decirle a los pueblos villanos. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69. ¡Gracias!